Fundada en 1980, pero entra a México en 1989, si los datos no me quedan mal. Si vinimos a Texcoco, en las giras de los 90. No, pero dijo que la mafia entró a México. A México. No, en México. No, en México es la primera vez en 1989. Sí. Sí, pero la mafia se funda en Houston, Texas en 1980. Sí. Bajo el, ahora sí que la batuta de Oscar de la Rosa, de Hermano. Y bueno, ¿en qué momento dan el primer hitazo y cuál es la primera canción que pega de la mano? En Texas, como en 81, eran las Tejanas. Hasta el 90. Como en 90, es cuando... No, en 86 fue con Cornelio Reina. Si tú supieras, y luego volvimos a grabar con Cornelio, me caí de la nube. En 89. Tuvimos dos éxitos con Cornelio. Que fue cuando... Cuando Cornelio ya no andaba con la... Este, Ramon Llama. Y nos juntamos a hacer unas cosas. Hasta hicimos unas giras. Las primeras presentaciones de México fueron giras de la mafia y Cornelio en la frontera. O sea, una dupla, digamos. Señor, Progreso, Reynosa, Matamoros. Pero el primer trancazo musical de la mafia, dentro de la lista de éxitos que tiene, ¿cuál fue dentro del territorio? Fue, fue, canciones, fue Lotejano, en los 80. ¿Un millón de rosas? No, esa fue Lotejano. Rosas, sí, sí. No, no lo haré, fue la primera cumbia. No lo haré, correcto. Que se agarró fuerte. Así es. Nos abrió muchas puertas. Y luego el trancazo fue el álbum, me estás tocando fuego. Me estás tocando fuego, nuestra canción. Sí. De los grandes éxitos de la mafia. Y bueno, hoy es la primera vez que están en un palenque aquí en México. ¿Qué esperan del público del palenque? No es lo mismo que tocar en un concierto, que tocar en un baile popular. El sábico cambia. Es una cosa que nos ha ido muy bien en los palenques. Hemos tocado en Luis, en Monterrey, en Aguas Calientes. Sí, hemos hecho unos palenques. Ok. Unos palenques. Pero nos encanta, es otra energía. Sí, totalmente, es otro ambiente, otro tipo de público. Es porque llega la gente como súper cerquita, es una energía que se siente. El contacto es más cercano que en un escenario donde hay un oculto, hay una malla que los divide. Aquí el contacto es más directo con la gente. Sí, entonces, bueno, Texcoco se caracteriza por traer grandes grupos, grandes figuras de la música grupera en este aspecto, en este sentido. Y ustedes son una gran figura. Y les damos la bienvenida. Ojalá que tengan mucho éxito en esta noche. Gracias. No va a ser la última, porque vamos a regresar a la Ciudad de México. Sí, el 27 de julio en el Teatro Metropolitano. Extraordinario. Pues entonces ya sabe, querido público, la magia va a estar. Tenemos magia para el rato y muchas gracias por estar con nosotros. Amigos de Territorio Grupero, ellos son la magia, desde Houston, Texas. Gracias. Perfecto.